Maestría y Doctorado en Gestión de la Cultura Líneas de Gestión y Aplicación del Conocimiento del Posgrado El posgrado tiene tres líneas de generación y aplicación del conocimiento que a su vez alimentan las terminaciones especializantes de los estudiantes. Cada una de estas líneas cuenta con objetivos, objetos y preguntas de investigación generales que permiten delinear una agenda de investigación de mediano plazo que contribuya al análisis de problemáticas y procesos relacionados con la gestión de la cultura. A continuación, se explica cada una de las líneas. Teoría y prácticas de la gestión cultural y las políticas culturales Los intereses de esta línea son el análisis de las problemáticas, configuraciones, procesos, prácticas, discursos, movimientos, tendencias y paradigmas de la gestión cultural en sus contextos de praxis, profesionalización, institucionalización, derecho y políticas culturales. Por ello, su objetivo es generar y transmitir conocimientos sobre la epistemología, conceptualización, metodología, implementación y procesos de institucionalización de la acción cultural. Cuenta con objetos de estudio y preguntas de investigación que sirven de guía de articulación de los proyectos y tesis. Políticas culturales ¿Cómo se concibe, diseña, ejecuta y evalúa la política cultural? ¿Cuáles son los impactos de las políticas culturales? ¿Qué agentes intervienen en la gestión de la política cultural y cómo la implementan? ¿Cuáles características o atributos son necesarios para la construcción de modelos, estrategias y mecanismos que permiten la participación ciudadana, la transparencia y la gobernanza de las políticas culturales? ¿Cuáles son los alcances, límites y desafíos de las políticas culturales? Derecho a la cultura y derechos culturales ¿Cuáles son los fundamentos, fuentes, principios y normas del derecho cultural y el derecho a la cultura? ¿Cuáles son los mecanismos para la implementación de los principios y garantías de los derechos culturales? ¿Cuáles son y cómo se configuran las prácticas y los discursos gubernamentales, empresariales y civiles relacionados con el derecho a la cultura y el ejercicio de los derechos culturales? Instituciones culturales ¿Cuáles son los modelos de institucionalidad cultural? ¿Qué características, funciones y formas de operación tienen las instituciones culturales? ¿En qué medida las instituciones culturales son pertinentes, congruentes, eficaces y eficientes en relación con su encargo social? ¿Y qué innovaciones se pueden generar para que respondan a los nuevos retos de la sociedad actual? ¿Cuáles son los impactos de las prácticas y tendencias de la institucionalización cultural? Agentes culturales ¿Cuáles son los perfiles de los agentes culturales y cómo se han configurado sus trayectorias laborales y académicas? ¿Cuáles son las estrategias de los agentes culturales para mantenerse vigente y relevante en la acción cultural? ¿Cómo se genera conocimiento a través de las prácticas de los agentes culturales? ¿Cuál es la configuración y alcance de los movimientos sociales de agentes culturales? ¿Cuáles son los impactos de los agentes culturales en sus ámbitos y contextos? Formalización profesional y disciplinar de la gestión cultural ¿Cómo se han dado los procesos de profesionalización y formalización disciplinar? ¿Cuáles son los impactos de la formalización profesional y disciplinar de la gestión cultural? ¿Cuáles y cómo son las interrelaciones entre praxis y formalización profesional y disciplinar? Construcción teórica, metodológica y epistémica de la gestión cultural ¿Qué aspectos caracterizan la gestión cultural latinoamericana? ¿Cuáles son las relaciones, diferencias y convergencias de la gestión cultural en diversos contextos regionales e internacionales? ¿Cuáles son las bases teóricas y metodológicas de la gestión cultural? ¿Cuáles son las interrelaciones entre los diversos campos disciplinares y la gestión cultural? ¿Cómo se da la construcción epistemológica de la gestión cultural como campo disciplinar? Diversidad, género y gestión de los patrimonios Esta línea pretende analizar la configuración de las prácticas, usos y significaciones sociales de los elementos tangibles e intangibles que constituyen la memoria, las identidades, el género, así como el patrimonio cultural y natural a nivel social y comunitario Resulta de interés el estudio de los procesos y contextos de producción, reproducción, circulación y patrimonialización de bienes materiales y simbólicos Las prácticas y discursos sobre la sustentabilidad, las formas y criterios en que los agentes construyen, conceptualizan, valoran, clasifican, jerarquizan y gestionan los patrimonios así como el examen crítico de sus alcances, límites y desafíos en el ejercicio, el reconocimiento y la visibilización de la diversidad cultural Para ello, se definen los siguientes objetos de estudio y preguntas de investigación que son guía de articulación de los proyectos y tesis Diversidad, inclusión e identidades ¿Cómo se da la relación entre la construcción de las identidades y la acción cultural? ¿Cuáles y cómo son los procesos, prácticas y discursos de inclusión-exclusión sociocultural en la gestión de la cultura? ¿Cómo son los modelos de gestión de la diversidad cultural y cuáles son sus alcances y resultados? Perspectiva de género en la gestión de la cultura ¿Cómo la categoría de género configura la gestión de la cultura? ¿Cómo se configuran las desigualdades de género en los procesos de producción, circulación y consumo cultural? ¿Cómo se relacionan las concepciones de los cuerpos y el género con la diversidad cultural? ¿Cómo las construcciones simbólicas y estructurales de género configuran las identidades y prácticas culturales? ¿Qué papel juega la memoria en la configuración de la gestión de la cultura? ¿Cuáles son los criterios y procesos de selección, valorización e institucionalización que construyen los patrimonios? ¿Cuáles son los modelos de gestión del patrimonio, así como sus alcances y resultados? ¿Cuáles elementos teóricos, metodológicos y operativos intervienen para la gestión del patrimonio? ¿Cuál es el impacto social, económico y político de la oferta y demanda del patrimonio, los bienes y servicios culturales? ¿Cómo se construye y se le da un significado a la memoria frente al patrimonio? ¿Cómo se construyen las percepciones y nociones de la relación hombre-naturaleza y su impacto en los procesos de gestión cultural ambiental? ¿Cuáles y cómo se dan las articulaciones entre gestión cultural y gestión ambiental? ¿Cuáles son los modos de documentación y transferencia de saberes y tecnología tradicionales? ¿Cuáles son las prácticas de resistencia de los agentes culturales en la defensa del medio ambiente? ¿Cuál es el impacto cultural ambiental de las acciones de los diversos organismos públicos, empresariales y civiles sobre los paisajes y medio ambiente? ¿Cómo se construyen y operan los diferentes discursos y modelos de desarrollo sustentable desde las organizaciones e instituciones? Cultura digital y procesos de apropiación tecnológica Esta línea se centra en la comprensión y el análisis crítico del conjunto de procesos de construcción de sentido que emergen y se configuran en relación con las tecnologías de la información y la comunicación en el contexto de la denominada sociedad-red. Su objetivo es generar conocimiento en torno a agentes, prácticas, entramados sociotecnológicos, discursos y procesos de construcción de sentido que conforman las culturas digitales contemporáneas. Para ello, tiene los siguientes objetos de análisis y preguntas de investigación rectoras. Cultura digital ¿Qué prácticas de producción, distribución, intercambio y consumo cultural caracterizan a las culturas contemporáneas? ¿Qué nuevos paradigmas creativos, culturales y comunicativos se configuran en este contexto? ¿Qué discursos sociales se construyen y difunden en los entornos digitales? ¿Cómo se configuran los procesos de creación, comercialización y consumo de bienes culturales mediados por tecnologías? Apropiación y usos sociales de la tecnología ¿Cuáles son los modos de apropiación y usos sociales de estas tecnologías y otros modos de apropiación cultural? ¿Qué tipos de relaciones sociales y culturales potencian y o estructuran? ¿Cómo se han transformado las ecologías simbólicas en relación con la tecnología? ¿Cómo se dan las configuraciones de poder y normativas en torno al uso y apropiación de la tecnología? En estas tres líneas se realizan proyectos de investigación con rigor académico y atienden problemáticas y necesidades en el ámbito de la cultura que son atendidos ya sea para diagnosticarlos, generar información de primera mano para la toma de decisiones en materia de política pública y o generar propuestas para su atención y posible solución y de esta manera contribuir al bienestar social de las comunidades. Maestría y doctorado en gestión de la cultura Gracias por ver el video.